Es un aumento generalizado, no es que lo encontramos en algún sector o en algún capítulo en particular, sino todos los capítulos ocurren aumentos y en alimentos y bebidas liderado, te diría, por la carne. Es lo que venimos viendo sobre fines de enero y la carne a nosotros nos da un aumento de arriba del 20% en el mes de febrero. El gobierno de Lange, los últimos meses del año pasado, pensamos que venía habiendo una desaceleración imaginaba que para abril, para el mes que viene, que el índice comenzara con un 3, 3, algo por ciento. Está claro que no va a ocurrir, está claro que el INDEC no publicó febrero, pero va a dar alto, se estima en 6% o un piso de 6%, parecido a lo que nos dio a nosotros. Y si bien mantiene ese 60, el mercado está pensando en 100, 40 puntos por encima. Casi, digamos, parecido a lo que fue el año pasado, que fue 94, 95 a nivel nación. Entonces, ¿cómo va a ser el gobierno para llegar a 60? La gran incógnita. El mercado no le cree. Como tenemos problemas con la importación, porque no tenemos dólares, hay escasez de dólares, entonces eso hace que vos tengas menos actividad económica. Entonces, cuando tenés menos actividad económica, tenés menos oferta, cae la oferta. Y cuando cae la oferta, suben los precios, porque además tenemos una cuestión de mucha circulación de pesos en la Argentina. Es decir, el argentino no quiere tener pesos en su mano, no demanda pesos. En realidad los cobra de sus salarios y enseguida los vuelca al mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!